Santo eres Dios, Santo eres Dios, el Señor, Santo eres Dios, el Señor, Santo eres Dios. Acá. Santo es Dios, el Señor, Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos. Que Jesús te espera, Señor, Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos. Que Jesús es el Señor, Él está en su trono. Ay, 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 qué palabra tan hermosa Dios tiene, en esta noche, en esta noche. Sí, Señor, Santo eres Dios, te damos gracias, Padre, por esta hora, por este mensaje que tú tienes para cada pueblo, y para cada nación, Señor. Vamos a ver. Está en su trono. René González, orgullo boricua, para aquellos puertorriqueños, que conocen a este siervo de Dios, pastor René González. Y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan, santos del Señor, y los ángeles le adoran. Palabra de Dios, la afines cantan, y los ancianos todos gritan. Santo es el Señor, santo es el Señor, Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos. Que Jesús esté el Señor, Él está en su trono, Él está en su trono, Él está en su trono. Dios, sí, hay algo que está sucediendo que usted y yo no podemos ver, pero Dios sí lo ve. Porque todo lo que se hace a puerta cerrada, a escondidas, el Espíritu Santo lo escucha, y muy bien. Todo lo que planifica el hombre para bendición o para maldición, el Espíritu Santo lo escucha mucho antes de que usted y yo nos enteremos. En esta noche le saluda la doctora Ruth Marí Calderón, sabiendo que yo tengo los pies en la tierra. Y que lo que le voy a decir a aquellos que son gente, que son seres humanos, que son personas, no significa que estamos locos, ni que nos fuimos 17, ni somos extraterrestres. En esta noche yo le voy a hablar a la gente, al pueblo, a la persona, solamente con darle a un botón basta para ver las noticias que nos anuncian que debemos de orar. Yo espero que haya alguien conectado con la realidad. Yo espero en esta noche que exista alguien conectado con la realidad. Y no con la negación, sino con la realidad. Y si en algo esta servidora no peca, es en ser una persona en negación. Todo lo contrario, soy realista. Y por ser realista, a veces uno no cae bien, pero la verdad grita y la verdad es una sola. Y en esta noche, ciertamente, hay que orar. Y si usted vive en los Estados Unidos, usted debe de orar. Y si usted está en algún otro pueblo o nación, usted debería de orar. Dios sigue sentado en su trono, pero en este momento hay gente todavía en negación en base a los tiempos que estamos viviendo. Todavía hay personas en un mundo de Alicia, en el país de las maravillas, cuando Dios nos está llamando a una oración urgente. Esta servidora cumple el 22 de enero. Yo cumplo el 22 de enero. Y yo creo fielmente que ante cada una de estas noticias, mi cumpleaños va a ser bien especial. Y va a ser bien especial porque mis ojos verán lo que Dios sigue hablándole al mundo entero. Y nosotros insistimos en pensar que los que están hablando son los locos y los demás son los cuerdos. ¡Qué lindo es Dios que en esta noche nos vuelve a insistir en el poder de la oración! Yo sé que habemos personas muy conectadas con el tiempo que se avecina. Y no hay que ser profeta, no hay que ser astrólogo, y no hay que creerse alguien importante para saber. Que dos más dos nos sigue dando a cuatro. Y que llegó el tiempo y llegó la hora de la oración. La oración intercesora, la oración valiente, la oración constante que habla la Biblia. Yo quiero darte un versículo que marcará la historia de las naciones. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ay, esto no me da sentido. Espérate un momentito. Que eso es un culto racional. ¡Guau! Pues sí lo es. Que tu cuerpo sea sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios, no os conforméis a este siglo. Naciones, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Ay, Dios mío, qué palabra. Para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No creo que yo tenga que añadir mucho, porque para aquel que le ha permitido a Dios que aclare su entendimiento, sabrá que en estos próximos siete días, en vez de usted perseguir a alguien, en vez de usted acosar a alguien, en vez de usted mortificarle la vida a alguien, en vez de usted ser enemigo de alguien, en vez de usted seguir puñalando por la espalda a otro, hoy usted entenderá que en estos próximos siete días, lo que usted y su lengua debería de estar haciendo, es orar. Lo que usted y su lengua debería de estar haciendo desde hoy hasta el 20 de enero, digo, puede hacerlo hasta el 22 de enero que es mi cumpleaños, lo que usted debería de estar haciendo, es orar. Yo no creo que tenga que añadir mucho, porque si usted no me cree y tenga un concepto erróneo de lo que estamos diciendo la verdad, prenda el televisor, ponga un botoncito al control remoto y escuche, escuche las noticias, escúchelas. Y así usted va a entender que los que nos dicen locos somos los cuerdos y los cuerdos verdaderamente parecen tan locos. Vamos a orar y vamos a cerrar en esta hora porque estos próximos siete días, hermano, amigo y prójimo, si usted no está en oración, usted verdaderamente se puede llamar extraterrestre. Porque hay que tener sentido común en el tiempo que nos ha tocado vivir. Y con todo el amor y el respeto que nos merecemos, yo le puedo llamar extraterrestre a alguien que me pregunte hoy, 12 de enero, ¿de qué ella está hablando? ¿Qué es lo que ella dice? ¿Qué es lo que ella habla? ¿Por qué tanta...? ¿Por qué ella...? Cristo de la gloria. Oración. Oración para que dejemos de ser extraterrestres y comencemos a ser seres humanos. La iglesia, si se durmió, Dios está despertando a los ateos y está despertando a los apartados. Porque hoy pude compartir con una persona tan hermosa que me decía, doctora, desde que yo escucho sus mensajes, yo dejé de ser atea. Porque eso se trata de sentido común. Sentido común. Sentido común a los tiempos que estamos viviendo. Y ahí donde estás, yo quiero resumir con esta alabanza y decirte, siete días, ora, ora, oración, oración, oración. Ponte a orar. Ponte a orar. porque esos locos van a terminar ya mismito siendo los cuerdos. Porque Dios no se queda con nada de nadie y es justo, verdadero en todos sus caminos. Padre, en esta noche yo te doy gracias porque algo yo sí sé que de tu palabra nadie se va a burlar. Ah, de nosotros, de nosotros se burlan todos los días, pero de tu palabra, ay, 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 pero de tu palabra nadie se va a burlar, Señor. Y en esa yo me amparo. Y en esta noche, Espíritu Santo, yo te adoro y te doy gracias. Porque no he visto justo, desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Y yo no voy a mendigar. No voy a mendigar la mentira de nadie, Señor, sino la verdad tuya, de esa yo me apodero en esta noche. Padre, oramos por las naciones y en particular por Estados Unidos. Y te adoramos en esta noche cerrando con esta alabanza para que se acuerde tu pueblo de que contigo nadie jugará y que tú eres, Señor, la verdad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. René González. Padre, en el nombre de Jesús. y los ángeles se adoran y los serafines cantan y los ancianos todos gritan santos del Señor y los ángeles y los ángeles se adoran y los serafines cantan y los ancianos todos gritan santos del Señor Él está en su trono rodeado de gloria para darte poder para darte victoria y serás testigo a tus enemigos que Jesús es el Señor Él está en su trono rodeado de gloria para darte poder para darte victoria y serás testigo a tus enemigos que Jesús es el Señor Él está en su trono Yes, yes y de Él nadie se burlará y de Él nadie nadie se ha de burlar de Jehová Dios de los ejércitos el que no ha perdido una sola batalla esta es la doctora Ruth Marie Calderón siete días en oración intensivo siete días en oración intensivo no te olvides siete días orando de manera intensiva intensiva constante en el nombre de Jesús los ángeles le adoran y los serafines cantan y los ancianos todos gritan santo es el Señor y los ángeles le adoran y los serafines cantan y los ancianos todos gritan santo es el Señor Él está en su trono rodeado de gloria para darte poder para darte victoria y serás testigo a tus enemigos que Jesús es el Señor Él está en su trono rodeado de gloria para darte poder para darte victoria y serás testigo a tus enemigos que Jesús es el Señor Él está en su trono Él está en su trono ay yo me quedo aquí me tengo que ir me tengo que ir me quedo aquí adorando muchas gracias gracias por compartir y siete días de oración intensivo bendiciones ¡Gracias!